Conmigo al libro de Juan, Juan capítulo 15 y el verso 16, Juan 15 y el verso 16. Déjame volver a repetir algo iglesia, algo que desde el principio del año Dios ha estado poniendo en mi corazón y no me canso en declarar esto. El Espíritu Santo es la persona más preciosa que podrás tener en tu vida. Vuelvo a repetir hasta que se cansen, el Espíritu Santo es la persona más preciosa que podrás tener en tu vida. Más que tu cónyuge, más que tus hijos, más que tu trabajo, el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Usted debe de estar teniendo un encuentro con Él cada día. Siendo en una oración, siendo en escuchar música cristiana, adoración, siendo leer la Biblia. Usted debe de estar teniendo un encuentro frecuente con el Espíritu Santo. No porque somos una iglesia pentecostés, simplemente porque Él es la persona más preciosa que tú podrás tener en la vida. Él es el que te convence, Él es el que te da el poder para seguir adelante. Él te recuerda de las palabras de Jesucristo. Cuando tú te olvidas de todo lo que Cristo ha dicho, es el Espíritu Santo que viene a tu lado y te dice ¡Avanza! Nosotros, wow, yo vengo para predicar. He estado adolorido ya dos semanas, me lastimé la espalda, pero yo vengo con palabra esta mañana. Nosotros vivimos en un tiempo de acción y de obra. Siempre haciendo algo, haciendo, tenemos que hacer, tenemos que lograr, tenemos que trabajar más. Aún en la familia, la familia siempre está muy ocupada. Y si tú quieres avanzar en esta vida y en este mundo, tienes que hacer más trabajo. Y muchas veces tenemos la tendencia de juzgar o medir el éxito. En otras palabras, más deportes para los niños, más horas en el trabajo, más actividades con la familia, más pensar. Y siempre, si no estamos haciendo algo, estamos pensando en algo. Y cuando estamos yendo, yendo, haciendo, 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 nunca estamos descansando en la presencia de Dios. Queremos como pueblo, queremos resultado y queremos éxito. ¿Cuántos dicen amén? Queremos éxito, amén. Pero muchas veces pensamos que el éxito viene a través de más acción y más obras. Y aunque eso es cierto en este mundo, tenemos que entender que en el reino de Dios, el éxito se mida por valores eternos. Y viene a través de una mentalidad de reino. Dime de su mentalidad esta mañana. ¿Es una mentalidad de este mundo? ¿Es una mentalidad de su país? ¿O es una mentalidad del reino de Dios? Yo vengo para predicar, amén. Aún Jesucristo espera resultado. Él espera el resultado. ¿Por qué piensa usted que yo dije, si usted es parte de esta iglesia, usted debe estar involucrado en un ministerio? Porque Jesucristo mismo está esperando resultado de su vida. Mira Juan 15, 16. And by the way, no estoy enojado, amén. Nomás estoy apasionado esta mañana. Amén. He estado en la cama ya 10 días y gloria a Dios. Yo vengo para reprender a alguien, amén. Mira, mira lo que, amén. Mira Juan 15, 16. Cristo hablando con los discípulos. Antes de la cruz del Calvario. Dice, no me escogieron ustedes a mí. Esta es la nueva versión internacional. No me escogieron ustedes a mí. Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den, ¿qué? Fruto. Un fruto que perdure o que permanezca. Entonces, este mundo dice resultado, Cristo dice fruto. Pero la misma cosa, en otras palabras, cuando Cristo te escogió, Él te apuntó para dar fruto y fruto que permanezca, fruto que perdura. Después de la salvación, Él te da a usted, el Espíritu Santo y Él espera que usted produzca algo con el Espíritu Santo que va a durar por la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando te escogió, también Él depositó en usted la capacidad para producir resultados con lo que Él te ha dado. Amén. Para expandir este reino, expandir el reino de Dios a través de ganar almas. Ahora, hay que entender y vuelvo a repetir, iglesia, Cristo está esperando ver fruto de su vida. Él está esperando que usted va a producir. Un día Cristo tuvo hambre, vamos a leer y vamos a ver a través de este ejemplo que Él espera producción. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Gloria a Dios, estamos viendo la humanidad de Cristo, tuvo hambre. Quiso unas tortillas de chorizo, con chorizo y frijoles, pero no pudo comer eso. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Alguien diga, ouch. ¿Dónde estaba la gracia de Dios? Ahí. Cuando la higuera no dio fruto, maldijo la higuera. Y se secó y murió. ¿Por qué? Porque tuvo la apariencia de un árbol saludable. Pero cuando lo inspeccionó más cerca, aunque se miraba saludable, no estaba saludable. Mano miro, ven acá por favor. Ven acá por favor, varón de Dios. No le diga a la gente, pero usted es mi tío más favorito en todo el mundo. Sí, no diga, I don't know. Ahora, quiero que usted mire a la gente, quiero que usted mire a la gente. Bien simpático mi tío. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Aquí está la higuera. Aquí está la higuera. Y Cristo, teniendo hambre, quiso disfrutar del fruto de la higuera. Y de una distancia, la higuera parecía como cristiano. Corbata, saco, zapatos buenos, pantalones para salir. Mira, parece como cristiano. La higuera. Entonces Cristo dijo, por supuesto, si yo llego más cerca a la higuera, voy a encontrar fruto para disfrutar. Dijo, voy a ver un poco más para piscar. Pero cuando vino más cerca, vio que aunque tenía la apariencia, no estaba dando fruto. Tenía sus hojas, sus ramas. No había que decir. Pero cuando Jesús inspeccionó, lo adentro, la higuera no tuvo nada que hacer. Y Cristo se enojó. Déjenme decirles por qué se enojó Jesucristo. ¿Quién creó la higuera? ¿Quién lo hizo? Jesús. Él está en el principio. En Edén. En Edén había árboles, higueras. Cristo estaba en el principio. Y cuando Él hizo o creó la higuera, también depositó en la higuera la capacidad de dar fruto en su tiempo. El problema de esta higuera es que no estaba produciendo algo que Cristo lo hizo que hacer. I didn't say that right. Let me say it better. The tree wasn't producing what it was created to produce. No estoy hablando de usted. Usted está produciendo. Amén. Ok, gracias. Un aplauso a mi tío favorito. Amén. No creo que tengo otros tíos aquí esta mañana. Amén. Él maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque es algo peligroso verse bien y no ser bien. Jesús tuvo el derecho de esperar recibir fruto de ese árbol porque Él estaba ahí en el principio del tiempo cuando las higueras fueron creadas como ya dijeron. Y dije y Él puso el orden que cada árbol produzca según su género. Él puso las leyes de la naturaleza en orden y este árbol no estaba llenando o cumpliendo su propósito. Amén. Porque cuando esa higuera fue creada se le dio a la higuera la capacidad de producir fruto. Ya dije estaba en la naturaleza de la higuera producir fruto. Y familia de Dios esta mañana está en su naturaleza dar fruto. No me están escuchando esta mañana. Cuando Jesús te salvó. Él depositó en usted el Espíritu Santo y puso la capacidad adentro de usted de dar fruto. Llevar fruto en cada área de su vida. Si usted no está dando fruto es que usted está enfermo. Entonces cuando Jesús vino para disfrutar de su creación. La creación no tenía nada que ofrecer a Jesús. Ahora quédense conmigo porque quiero mostrarles que el estar ocupado en verdad no tiene nada que ver con dar fruto en el reino de Dios. Porque en el reino, escucha bien y usted lo va a ver ahí arriba. En el reino el dar fruto tiene más que ver con quien eres y menos con lo que haces. Let me say it again. En el reino el dar fruto tiene más que ver con quien eres y menos con lo que haces. En el reino el dar fruto tiene más que ver con quien tú eres y menos con lo que tú haces. Eso es el dar fruto tiene que ver con mi espíritu. Tiene que ver con una transformación. Dios quiere que tú te conviertes en hijo e hija más que obras. Porque cuando tú te conviertes en lo que Él quiere en tu vida. Naturalmente usted va a producir fruto. Naturalmente mira lo que Cristo dijo otra vez en Juan 15. Él está retando a los discípulos y dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos o ustedes son las ramas. Mira lo que dice en verso 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Escucharon? Verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. En otras palabras si estamos muy ocupados y tenemos muchos resultados pero estamos apartados de Cristo. Estos resultados son resultados para esta tierra pero no son resultados eternos. La palabra griego permanecer en el griego es la palabra menos que significa quedarse en un lugar o en un estado esperando algo. So cuando dice permanece o habitar o quedarse en mí. Él no está diciendo que uno se va a sentar y no hacer nada. No, 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 no. Es no correr cuando los problemas vienen a la vida. Es esperar que rompimiento viene a tu vida sin tu ayuda. Porque ¿cuántos aquí somos culpables de querer ayudar a Dios? ¿Alguien? ¿O yo soy el único? I'm the only one, creo. Ya, yo quiero ayudarle al Señor. Mira, yo soy contralista. ¿Así se dice? I'm a controller. A mí me gusta controlar todo mundo. A una vez quiero controlar a Dios. Y Dios me dice, Maquito, tú no puedes controlar nada. Tienes que darme a mí el, how do you say the steering wheel? So, es que darme a un lugar, no puedes dar fruto sin estar conectado con mí. Miren, ¿cuántos aquí se recuerdan? Yo sé que el hermano Ángel Uribe. Pero ¿cuántos se recuerdan de Fernando Banzuela? El de México. 1980 con los Doyers. Los Doyers, los Dodgers. Vino este zurdo, right? No sordo, zurdo. Y este joven de México vino y él explotó allí en Los Ángeles. Y era un lanzador, el pitcher. Y his best pitch era el gancho. La curva. ¿Por qué digo esto? Porque aquí viene la curva. Aquí viene Fernando Valenzuela. ¿Ok? Aquí viene la curva. Acuérdate que Jesús está más preocupado en cuanto que tú te conviertas en ser como él que en lo que tú haces. Su prioridad es que tú habites en él. Y que tú esperes que él se mueve en la vida. Pero a través de todo eso, la razón que él quiere que tú habites en él y que tú permanezcas en él es porque allí mientras que tú estás sentado, no huyendo, no corriendo, allí él va a empezar a trabajar en tu carácter. Oh, puedo hablar unos minutos acerca de carácter. Amén. ¿Listos? Póngase la cinturón o el cinturón, however you say el la, it doesn't matter right now. Póngase el cinturón. ¿Listos? Aquí viene la curva. Porque yo conozco mucha gente que lee la Biblia cada día. Ayunan toda semana. Están siempre orando. Leen, leen libros. Están en la iglesia todo el tiempo que las puertas están abiertas. Dan sus diezmos. Aún hablan en lenguas. Pero también son mentirosos. Y son chismosos. Y hablan mal de todo el mundo. Están, viven una vida amarga. Siempre enojados y no pueden dar perdón. Y en verdad gente fea. Ya me pagaron este mes o no me importa si no me pagan. Ya me pagaron. Ya pagué la renta. Pero yo conozco gente. No solamente en esta iglesia. Pero en muchas iglesias. Trabajando con el distrito. Y también en esta iglesia. Gente mala. Gente que se ofende y no saben cómo perdonar. Y tal vez usted fue ofendido. Tal vez es cierto. Que alguien dijo algo para ofenderte. Pero tú no puedes soltar perdón. No puedes perdonar. Y cuando te rodeas con otra gente. Siempre estás hablando mal de todo mundo. Hablando mal del presidente Trump. Y tal vez no te cae bien. Pero la Biblia dice debemos estar orando por nuestros líderes. De la manera que oramos por Obama. Tenemos que orar por Trump. Y orar por el que viene detrás de él. Gente mala en las iglesias. Gente fea. Y no estoy hablando de exterior. Porque es cierto que en cada iglesia hay gente fea. Pero no estoy hablando de lo exterior. Estoy hablando del espíritu de esas personas. Siempre hablando mal. Siempre chismeando. Pero hablando en lenguas. Llorando cada día. Cada domingo están llorando. Manos, manos alzadas. Pero no están cambiando. En las iglesias. Siempre, siempre recibiendo. Pero nunca creciendo. Oh, Jesús. Rescátame Jesús. Gente gorda. En el espíritu. No haciendo nada. Con toda la comida que están recibiendo. No para jactarme. Pero en esta iglesia. Usted recibe siempre palabra. Sea en un miércoles. Sea en un domingo. Sea en un grupo pequeño. Esta iglesia está bien nutrida. ¿Qué estamos haciendo iglesia? ¿Qué estamos recibiendo? Pero siempre hablando mal de otros. Estamos en la iglesia dando el diezmo. Hablando en lenguas. Intercediendo. Pero hablando mal de todo mundo. ¿Por qué? Porque esta clase de gente. Está consumida con hacer. Y lograr piedad. Pero no están permaneciendo en Cristo. No están descansando. En la presencia consciente de Dios. Descansar. Descansar. Quedarte en un lugar quieto. Esperando la palabra de Dios. Esperando la presencia de Dios. Acuérdate. Escucho el salmista decir. El que habita al abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. ¿En quién confiaré? El que habita al abrigo. El que se queda bajo la sombra del omnipotente. Esa persona va a crecer. Hay gente chiflada en iglesias hoy en día. Que no quieren crecer. No están produciendo nada. Pero son cristianos. Y esa gente está dando mala fama a la iglesia. Acuérdese que el fruto para nosotros. No se trata de resultados. Hechos por obras. Sino se trata de. El carácter de Cristo producido en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Que son los atributos de Jesús. El apóstol Pablo. Leila in five minutes come up. Ya mero termino. I better end before I get in trouble. El apóstol Pablo habla de esto en el libro de Gálatas. Y una vez más. I need to say it again. Lo tengo que decir otra vez. El Espíritu Santo es la persona más preciosa. Hermano Alex. Usted lo sabe muy bien. El Espíritu Santo es la persona más preciosa que hay en la vida. ¿Sí? Amén. Remember that. Si usted se recuerda de una sola cosa. Yo sé que. Y estoy con el pastor Ochoa. Yo sé que la gente no se recuerda de los anuncios. Lo anunciamos. Y un minuto después. ¿Cuándo? Lo entiendo. Eso es natural. I get it. Pero si usted se va a recordar de algo esta mañana. Siempre es la persona más preciosa en tu vida. Amén. Empieza a reprender. Porque él plantó la iglesia en Galacia. A judíos ahí. Mira la salvación viene por fe y no por obras. Y él plantó la iglesia basado en eso. Y se va. Pero escucha rumores que la iglesia una vez más. Regresó al legalismo. A la circuncisión. Y él cuando escucha de eso se enoja. Y dice. Estaban corriendo bien. En inglés dice. ¿Quién te engañó para cambiar la forma que piensas? ¿Quién te engañó para empezar a pensar diferente? Porque las obras no te ayudan a llegar al cielo. Tus obras no hacen que Dios te ama más. Es fe. Es la fe. Es la fe en Jesús. Es descansar en su presencia. Es conocer quién él es. Y cuando el Espíritu está en mí. Él está produciendo el carácter de Jesús adentro de mí. Nadie le gusta un cristiano feo. Pero así soy yo. That's just the way I am. You better change that then. Así soy yo. Ah. Para de aceptar eso. Ya. Con esas niñerías. Inmadurez. Pablo dice. Tengo que venir otra vez. Para enseñarles otra vez. ¿Qué es la fe? ¿Y qué es? ¿Qué está haciendo? Ja, ja, ja. Pero. Los voy a introducir a argumentos que mi esposa y yo tengo. Ya me pagaron de todos modos. Ella ya me pagó. Me pegó. No. Me pagó. Me pagó ya. Estamos argumentando. Y a ver si ustedes también son culpables de esto. Y me dice. Ah. Eso es el alvarado en ti. Y a veces. No. Eso no es el alvarado. Es el de león. Y luego cuando mira a mi hija. Ay. Es el de león en ella. Es el alvarado en ella. Oh. ¿A poco que el Valdés es perfecto? Y mata también. No. El apellido de la hermana Seferina es mata. Ok. No estoy diciendo que la voy a matar. Que de vez en cuando. Estamos pensando así. Y me dice. Ah. Párale alvarado. Cuando yo quiero controlar todo el mundo. Alvarado. Párale. Y le digo a veces. Pues yo soy alvarado. ¿Y qué? ¿Te casaste conmigo? ¿Y qué? ¿Todavía estoy contigo? I'm joking. I'm joking. Yo te quiero mucho. Mi amor. Pero a veces. A veces. Dice algo. O hace una decisión. Y yo le digo. Bueno. Seferina le digo. Ay. Puro Caín Valdés. Puro Caín Valdés. Terca. Esta. Como mi suegro. A veces era. Y muchas veces. Nos somos. Nosotros. Actuamos. Más. Como nuestra familia. Y nuestra cultura. Que como él. Thank you my love. We'll continue that. At 11. Entonces. Cuando Pablo habla. Del alvarado. Y del Valdés. Y el de León. Y mata. Dice. Dice. Que. Esa actitud. Produce. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes. A estas. Y los que practican eso. No herederán. El reino de Dios. Pablo dice. Esas son las obras. De la carne. Y esas obras. Una vez más. Obras. Acción. Cosas que yo hago. Aparte de Jesús. Separado de él. Son mis pasiones. Y cuando yo me separo. De Cristo. Mira. Mira todo eso. Adulterio. Fornicación. Acuérdense. Él está hablando. A la iglesia. Él aquí en Gálatas. No está escribiendo. Al mundo. Él está escribiendo. A los redimidos. De Jehová. Y mira lo que dice. Acerca de los redimidos. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Pleitos. Ajá. Celos. Ajá. Alvarado. Iras. Ajá. De león. Contiendas. Valdez. Disensiones. Mata. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Pero pastor. Nunca he matado a alguien. Cristo dice. Si tú. Aborreces. A tu hermano. Lo has matado. Orgías. Y cosas semejantes. A estas. ¿Estás seguro? Yo no soy tan malo. Como eso. Are you sure? ¿Estás seguro? Porque Pablo dice. Que eso son las obras. De mi carne. Son acciones. Que yo hago a propósito. Para gratificar. A mi alma. Y eso. Es lo que está en guerra. Contra mi espíritu. Y se tratan de. Hacer. Y hacer. Y hacer. Pero. Se recuerda. Que Cristo dijo. Que Él es la vid. Y nosotros. Las ramas. Y cuando la rama. Iglesia. Ya me lo termino. Cuando la rama. Está conectada. A la vid. No tiene que tratar. De producir. Nomás. Tiene que estar conectado. Y va a producir. It doesn't have to try. To produce. Usted no va a ver. Una rama diciendo. Mientras que. La rama está conectada. A la vid. Naturalmente. En su tiempo. Va a dar. Fruto. Ya casi es tiempo. De la sandía. Si. Si o no. Y el hermano. Joel Juárez. Él va y pizca. Las sandías. Mejores. Creo. En todo mundo. Porque ya. Cuando es tiempo. De la temporada. De la temporada. Naturalmente. La tierra. Va a dar. Su fruto. Si me explico. Iglesia. Si me explico. Please listen to this. Por favor. Escúchame bien. Porque. Si usted está conectado. Con Cristo. Es tanto una naturaleza. Dar fruto. Iglesia. Y no es que usted. Está. Está haciendo algo. No. No. Su trabajo. Es simplemente. Rendirse. A Dios. Rendirse. Al Espíritu Santo. Habitar. En Él. Permanecer. En Él. Entender. Que Él. Es tu todo. Y Él. Es el que va. Controlar. Esa lengua. Venenosa. Usted lo sabe. Muy bien. Usted lo sabe. Muy bien. A veces. Esta lengua. Puede ser. Muy venenosa. Pero. Él. Puede poner. Una rienda. So. Él. Dice. Estas son las obras. Pero ahora. Vamos a hablar. De lo que en verdad. Es dar fruto. Porque nos da. Entonces. El fruto. Del Espíritu. Que es. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fidelidad. Mansedumbre. Y templanza. Ajá. Mira. Mira. Mira la diferencia. Usted tiene que entender. Que cuando el Espíritu Santo. Está obrando. En usted. Cuando usted. Ha. Se ha rendido. Al Espíritu Santo. Escúchame. Iglesia. Don't fall asleep. Escúchame. Cuando usted. Se ha rendido. Completamente. Al Espíritu Santo. Amor. Es natural. Es natural. Usted va a amar. A la gente. Anoche. Tuvimos una conversación. I'm going to get a little serious. Y mi esposa. Estaba hablando de. Estábamos hablando. De un amigo. Que yo tengo. Que. Que se ha separado. Mucho de mí. Y ella me dijo. Nomás. Él te llama. Cuando quiere algo. Y como esposa. Me estaba protegiendo. Lo entiendo. Y le dije. Pues. Así es. Él. Ya casi no hablamos mucho. Él. Se movió. Y. Pero de vez en cuando me llama. Y me dijo. Mi esposa. Él te llama. Solamente. Cuando necesita. Algo que. Le puedes ofrecer. Ya. Pero por qué. Haces eso. Honey. Él te está usando. No te duele. Ya. Das. Pero si. Él te llama. Y te pide algo. Le vas a ayudar. Le dije. Ya. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Del amor. Go to the next slide. El amor es. Deliberado. Y es. Intencional. No es un sentimiento. El error. Que hagamos nosotros. El error. El error. Más grande. Que hacemos. Pensamos. Iglesia. Escucha bien. Pensamos. Hemos creído. La mentira. Que el amor. Es un sentimiento. ¿De dónde agarramos eso? Oh. I feel in love. Es una mentira eso. Por eso que. Que. Que Pablo dice. Que yo tengo que amarle. A ella. Como Cristo. Ama la iglesia. Y si el amor. Fuera. Un sentimiento. Jesús. Ya me hubiera. Divorciado. Sí. O no. Me hubiera. Dejado. Por otro. ¿Por qué? Porque el amor. Es intencional. It's deliberate. Tú. Lo haces. Porque es un pacto. Que tú tienes con Dios. Y cuando el Espíritu Santo. Está en ti. Tienes que amar. Eso es fruto. Del Espíritu Santo. Pero no me cae bien. No importa. Pero me cae gordo. No importa. Tú lo tienes que amar. Pero me ha ofendido. Lo tienes que amar. Pero ha hablado mal de mí. Lo tienes que hablar. Porque si el Espíritu Santo. Está obrando en usted. Usted tiene que dar fruto. Y ese fruto. Es amor. Y es gozo. Es gozo. Que no importa. Lo que está pasando. En la vida. No importa. La condición. De tu matrimonio. No importa. La condición. De tu familia. El gozo. Del Señor. Es tu fortaleza. Y yo estoy hablando. Como alguien. Que lo que es. Entiende. Lo que es la depresión. Yo entiendo. La oscuridad. De una depresión. Pero el gozo. Del Señor. Nunca me ha ido. Nunca. A pesar de todos los problemas. Que he tenido en esta vida. El nunca. Ese gozo. Siempre ha estado conmigo. Paz. Paciencia. ¿Qué es? ¿Qué es la paciencia? Es tener paciencia con sí mismo. Stop being so hard on yourself. Para de ser tan duro con sí mismo. Perdónate. Perdona a otros. Ten paciencia. Porque todos estamos. Todos. Todos. Pero tenga paciencia. Paciencia es. I'm not giving up on you. No me voy a dar por vencido. En cuanto a su vida. No importa. Cuánto tiempo. Pasa. Aquí voy a estar a tu lado. Oh. We need. Necesitamos. Más cristianos. Así. Más. Yo te amo. Estoy a tu lado. No importa. Qué tan largo. Es este proceso. Amén. Lo que es la bondad. De benignidad. Tiene que ver. Con integridad. Fidelidad. Usted puede confiar. Que mi sí es sí. Y mi no es no. Cuando yo te digo sí. Es sí. Y cuando te digo no. Es no. Pero. Si nadie más llega. Yo llego. Me senté con un pastor joven esta semana. Pastor con casi cincuenta, sesenta personas. Y se sentó conmigo en Starbucks. Tomando un café. Se sentó conmigo. Y dijo pastor. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y le dije. Yeah. Of course. Do you ever want to quit? ¿Te quieres dar por vencido de vez en cuando? ¿Quieres rendir? ¿Quieres renunciar a la iglesia? Y le digo. Casi cada lunes. I want to quit all the time. Pero Dios me ha llamado a ser fiel. A pesar de los sentimientos. A pesar de la depresión. A pesar de las malas palabras que la gente ha dicho de mí y mi familia. Dios me ha llamado a ser fiel. Y Dios te ha llamado a ser fiel. Eso es un fruto del espíritu. Acuérdase. Esto no es algo que usted está tratando de ser. Es el Espíritu Santo produciendo eso en usted. Y es natural. Es natural iglesia. Paciencia. Fidelidad. Mansedumbre. Lo que es fuerza bajo control. Y templanza. O lo que es autocontrol. Estas características. Crecen. Cuando tú te rindes al Espíritu Santo. Cuando tú te rindes al Espíritu Santo. Let me ask you this. Ya tengo que terminar. Usted está produciendo. O usted es como la higuera. Más horas en el trabajo. Más deportes para los hijos. Está bien. Está bien. Más ministerio. Está bien. Pero lo más importante. Lo máximo. Es más crecimiento en el Espíritu. El tiempo de madurar iglesia. Por lo que Dios está haciendo. Mira alrededor. Estamos creciendo. Mira. Estamos creciendo. Y necesitamos más. Más gente madura. Para ayudarnos. Más gente. Que quiere disipular. A los nuevos. Más personas. Que dicen. Pastor. Estamos a su lado. Vamos. Adelante. Vamos. Vamos. Vamos a expandir el reino. Aquí en Moeslake. En todo el pueblo hispano. Vamos. Vamos a expandir el reino. Es tiempo de madurar. Para. Cristo. Cuando se enojó. Con los fariseos. Dijo. Los conoceréis. Por sus frutos. You will be known by your fruits. Hay que entender iglesia. Que la manera que vamos a crecer. Y vamos a lograr más. Es simplemente. Permanecer en Cristo. Y al permanecer en su presencia. Ahí el Espíritu Santo empieza a moldearme. Empieza a quitarme el coraje. Anybody here struggle with that? Alguien aquí. Sufra con coraje. And I'm not talking courage. I'm talking anger. El enojo. Vamos a ser honestos. Alguien aquí. Don't raise your hand. Pero casi la mayoría. Gente enojada. Amén. Gente. Gente frustrada. Why don't we just rest? ¿Por qué no? En vez de todo eso. Descansar. Amén. Amén. ¿Cuándo recibieron esta mañana? Póngase.